Hoy nos acompaña un espantapájaros, con perdón, me dirán ustedes, vaya forma de presentar a un personaje, pero bueno, es el personaje que está haciendo Miguel Cazorla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En esa maravillosa obra que es El Mago de Oz, para niños y para mayores, ¿no? Es una nueva versión que está en el Teatro San Paul de Madrid. Una nueva versión, sí, estrenada, bueno, que se va a estrenar este mes, el día 21. Y como creo que he dicho bien, que aparte de Espantapájaros, he dicho bien que es una obra para todos los públicos, ¿no? Es una obra para todos, para niños, para mayores, para los abuelos, todo el mundo tiene cabida en la San Paul. Porque además, no solo es bonito ver la función en sí, sino muchas veces si llevas a un niño es ver las reacciones que tiene ese niño ante lo que está viendo, ¿no? Hasta ese juego del teatro. Que tú has hecho La Cenicienta y comentábamos antes que no habías trabajado antes para niños. No, había... Es una experiencia nueva. Bueno, había hecho marionetas, ahí por el País Vasco, unos añitos, con una actriz estupenda que se llama Conchita Momeñe, que la conocí en My Fair Lady, pero teatro en sí, para niños, es la primera vez. Y además de eso, si nos ponemos a contar aquí tus experiencias, se acaba el vídeo, ¿no? Pero bueno, que también has hecho publicidad, has hecho muchos musicales también. Muchos musicales, lo que más me he especializado ha sido en eso. Empecé hace casi 20 años ya, con el West Side Story de Ricard Rehwan, y luego ya empalmé Chicago, My Fair Lady, Mamma Mía, Folis de Mario Gas, unas cuantas, ya llevamos. Tenemos ya unos añitos. Está muy de moda el tema musical, afortunadamente no, aunque las producciones son muy grandes, pero los precios también son muy grandes, aunque eso puede tirar. Es comprensible, pero... Claro, como son producciones privadas que no tienen ninguna ayuda, pues tienen que... Son montajes muy costosos de levantar el telón, mucha gente trabajando detrás, y hay que tener esos precios, porque si no, pues no salen los números. Está claro. También has hecho cine, muchas películas, series de televisión, cortos, incluso publicidad con el Granada Menada. Sí, uno de los anuncios que hice al empezar en esto, tuve la suerte que fuera un... Solo ha hecho dos, pues el primero que hizo Alejandro Menábar. Fue una experiencia maravillosa, un casting de 200 y pico, y me tocó. Y fue como, pues sí que empiezo bien en esto, ¿no? Pero luego no te ha llamado para ninguna película. Luego no me ha llamado para ninguna película, pero bueno, todo se puede andar todavía. Seguramente que... Claro. Lleva mucho tiempo en el mundo del espectáculo, o 20 años como has dicho los que sean, ¿en qué ha cambiado en líneas generales? Pues yo lo he vivido con mucha pasión, y para mí no ha cambiado en nada, porque me sigo enfrentando con la misma ilusión a todos los proyectos. Así que es verdad que ahora está la cosa mucho más difícil, con todo el tema de la subida del IVA, que tenemos... Bueno, que es un desastre para la profesión, ¿no? Y lo hemos notado en que, bueno, hay muchísima gente en paro, tienes que competir más todavía, y que cuesta mucho más sacar los proyectos adelante. Pero bueno, confiamos en que esto va a cambiar, y tenemos la ilusión, hay que mantener la ilusión viva para que suceda. Te veo muy optimista. Sí. Ojalá, ojalá sea así. ¿Te absorbe totalmente el tiempo el mago de ozo o preparas alguna otra cosa ya para después? Pues... ¿Qué se puede decir? Claro, bueno, nosotros siempre, precisamente por esta crisis, también nos vemos obligados a tener varios trabajos, porque antes se ganaba bien, porque el empresario podía tener más margen de beneficio, y ahora, pues, normalmente tienes que buscarte más cositas. Entonces yo siempre estoy picando de aquí de allá. Dentro de poco voy a hacer de speaker en un evento, luego, pues, voy a castings de publicidad, hago todos los anuncios que salen, y preparo microteatros, y así estoy... Pues siempre estamos picando de muchos sitios. Por cierto, que el microteatro también está muy de moda, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Porque ver al actor a dos o tres metros y tal, está una admiración enorme. No sé si para vosotros es más fácil o más difícil o motiva el riesgo de estar allí. Yo todavía no lo he hecho, pero sí he visto muchos montajes de compañeros, y sí, es un concepto totalmente diferente, porque es teatro en primer plano. Y la verdad es que para el actor es un reto más grande, porque tienes que ser aún más de verdad, en lo que haces para que se lo crean. Y ahí hay quien dice, bueno, yo lo digo y otra gente, pero igual no sabemos mucho de esto, ¿no? Que el auténtico actor se ve en el teatro y en el cine donde puede repetir muchas veces. No sé qué opina un profesional. Es una cosa, sí. A ver, el cine también tiene su técnica. Yo estuve dos años estudiando en una escuela maravillosa, en el Instituto del Cine, el NIC, y la verdad es que también hay que prepararse muy bien. No le quito mérito, ¿no? Pero me refiero que hay que trabajar sin red. Claro, el momento al momento, que es el estar ahí, y que si te equivocas, pues tienes que salir como sea, lo tiene el teatro. Y sí, para mí es el gran medio. El gran medio. Bueno, pues nada. Nosotros somos un medio modesto, pero apoyamos este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues espantapájaros, pluriempleado, y por acabar mal como bien, pues mucha mierda en todo lo que haga. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.